...de todo corazón. Y van a escuchar, y después me dicen. ¡Canto! ¿Dónde está mi amigo? ¿Cantar? Yo no quiero cantar. Que van a entender lo que digo. ¡Vámonos! Al fanto dos canta, al fanto dos dic, al fanto dos canta, al fanto dos dic, no estilo de una garanta, y van a donde un país, no estilo de una garanta, y van a donde un país. Teus olhos são passarinhos, que aún no saben volar mis ojos son pasajeros que aún no saben volar cuidado que ardem a los niños los rapazes del lugar cuidado que ardem a los niños los rapazes del lugar se queman con el amor no vi en deliria se queman con el amor no vi en deliria no vi en deliria no vi en deliria o fero de mi amor a nadie que en deliria o fero de mi amor no vi en deliria deja-te estar a mi lado e no mais te vas a morar deja-te estar a mi lado e no mais te vas a morar por mi corazón coitado viver na vida o morre por mi corazón coitado viver na vida o morre rico de broma rico de bombergi voce buen Chelsea vengo a ver los completed young con ilustre Gracias.